¡Muy buenas a todos chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. El día de hoy, nos encontramos de vuelta en el servidor de HiPixel. ¿Por qué? Pues porque este servidor me está gustando mucho y sobre todo les quiero platicar una pequeña cost... ¡Muy buenas a todos chicos! Ya estamos de vuelta en la primera partida. Estamos aquí, básicamente, más que la partida, les vengo a platicar una pequeña cosa. Creo que ustedes ya lo vean en el título. No sé realmente cómo lo haya puesto. No sé si todos vs. Cubecraft o si se hizo la guerra contra Cubecraft o los youtubers, no sé cómo lo voy a poner. Pero el punto aquí es que todos estamos básicamente medio de acuerdo en una situación. Cubecraft está siendo un muy mal servidor. Está siendo un muy mal servidor para la comunidad. Porque, bueno, de esto ya he platicado antes. De que Cubecraft... ¿Qué? ¿Quién rompió la cama tan rápido? No manches, lol. Eso es de que rompieron la cama, ¿no? No manches, si alguien rompió la cama así tan rápido. Quiero que me diga sus secretos porque no sé cómo se hace eso. ¡Lol! Bueno, vamos a romper la cama. ¿Eh? ¿Se fueron o qué? Eh, no sé. Bueno, lo que les quería platicar es que... Básicamente, nosotros antes le dábamos muchísima publicidad a Cubecraft. Eso hacía que ellos ganaran dinero. Ok. O sea, un servidor básicamente se crea para que gane dinero y para que... Pues, ¿sabes? O sea, para que tengan un beneficio. Bueno, yo lo que haría si tuviese un servidor, básicamente, sería hacer que ese servidor, con el dinero que genero, eh, eh... Compre un anti-shit, que mejore modalidades, que quite lag, que contratara administradores, moderadores, a programadores para que mejoren el servidor. Ok. Eso sería lo normal, ¿no? Eso sería lo casual que debería hacer un servidor al tener ganancias en él. Pero, ¿qué pasa con Cubecraft? Cubecraft tiene muchísimas ganancias. O sea, neta, tiene... No sé cuánto tenga porque, pues, obviamente no... Pues, no tengo sus estadísticas ni nada de eso. Pero, bueno. Lo que sí sé es que es un servidor muy conocido, a la par que Hypixel. Bueno, Hypixel ahorita mismo está en la cima. O sea, es el servidor más grande de Minecraft que está en todo... O sea, literal. O sea, es el servidor más grande y ya está. O sea, no tiene... Miren, o sea, vean esto. Hypixel ahorita tiene 24.000 personas y Cubecraft va a detener como 3.000. Sí, 3.400. O sea, es una... O sea, lo rebaso por muchísimo. Y bueno. ¿Por qué les digo esto de que todos vamos a estar en contra de ello? Pues sí, más o menos, eh... Se está armando un complot. Se podría decir un... Un acuerdo. De no grabar, o al menos no grabar demasiado como antes. Yo, por mi parte, estoy... O sea, yo estoy de acuerdo con eso, obviamente, porque yo había hecho antes de esto un video en el cual había dicho que Cubecraft, pues ya no... No iba a grabar tan seguido, que no iba a ser uno de los servidores que más frecuentara. Entonces, pues, por mi parte, eso ya estaba... Hecho. O sea, ya estaba... Contemplado. Así que... Eso, eh... Los demás youtubers piensan, no... Espérate, me vienen por acá. Que me vienen por acá y yo ni cuenta. O sea, nomás por puro milagro miré y me fijé en eso, ¿sabes? A ver, a ver, a ver, crack, fiera más todante número. ¡No! Me fastidio cuando me hacen eso. Ya morí. Ya morí. Ya estoy muerto. Estoy remuerto. A menos que... Y es que lo peor de todo es que me acaba... Hijo de tu madre. A ver. A ver. Hijo de tu madre. ¡Córrele, córrele, córrele! ¡Córrele, córrele! Que te mato, que te mato. Órale, córrele, córrele. Sí, 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 córrele, córrele. A ver. ¡Ah, no, ya no tiene cama! ¡Órale! Y el rosa tampoco tiene cama. ¡What the fuck! Esta partida ha sido demasiado rápida, ¿no? ¡Lol! ¿Qué pido? Bueno, lo que les decía es que ya creo... O sea, según yo, se hizo así como que un acuerdo en el cual nosotros no íbamos a grabar en ese servidor porque debido a que tiene muchos bugs, como el kit de Lasha del que les hablé. O sea, tiene muchísimo con ese bug y creo que es de los más molestos para nuestra comunidad, que es una comunidad, se podría decir, que rusher. O sea, porque nosotros, literalmente, nuestra comunidad es bajar de la isla, pum, 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 craftear los bloques y rushear. ¿Pero qué pasó con Cubicraft? No pudimos, o sea, de la nada no pudimos. Yo antes me acuerdo que lo crafteaba, o sea, crafteaba los bloques. ¡Ah, cañón! ¿Tú de dónde carajo saliste? ¿What the fuck? Ahí está. Ah, pues ya gané. ¡Lol! Bueno, déjenme otra partida. ¿Cuánto llevo? ¿Cinco minutos? Ah, bueno, voy a ir a otra partida y seguimos comentando la partida. Y sobre todo, más que nada, el bug que les había dicho sobre el que Lasha no hacía nada. Sobre todo, más que eso, o sea, porque estábamos... Aún así grabamos en Cubicraft porque, pues, podíamos hacer... O sea, como que, ah, no, no pasa nada. Agarramos los cofres y luego ya después crafteamos los bloques. ¿Pero qué pasó? Que después empezaron a incrementar los hackers como no tienen una idea. O sea, neta, en todas las partidas, en todas, tenía que haber un hacker. O sea, un hacker, ¿sabes? Y vas a decir, ah, cubo, es un juego de cubitos, ¿por qué te enojas? Pues obviamente me voy a enojar, es un juego, ¿sabes? Es como cualquier juego. O sea, si hay en Fortnite hay un hacker, te vas a enojar. En Hello Kitty Online y un vato tiene hacks para que tenga moneditas gratis. Obviamente te vas a enojar, o sea, porque tú te lo estás consiguiendo con esfuerzo. Y el vato, no, o sea, ven de allá, no. Madre mía, este vato está un poco despistado. Entonces sí, o sea, si alguien va a decir el típico de, ah, te enojas porque hay un hacker en un juego de cubitos, ¿qué niña eres? Ok, pues si lo quieres tomar así, tómalo así. A mí no me importa que digan que soy muy... Se puede decir que rata, pero rata ese no es el significado, el significado de rata. Niño rata es una persona que raguea mucho. A ver, voy a ir por el otro lado mejor. Es una persona que raguea mucho por hacer... Porque lo maten, o sea, que lo matan o que pierde muchas partidas. Empieza a insultar a todos, empieza a decir groserías, a decir, ay, pues no sé, o sea, cosas muy tontas se podría decir. Eso sí es un niño rata. Un niño rata no es una persona que juega a Minecraft. De hecho, de eso tengo planeado hablarlo en un video. Pero pues, bueno, eso será después. Y pues, voy a guardar esto aquí porque me huelo. Espérate, no. Necesito agarrar materiales para... Para, ¿cómo se llama? Para esto y esto, así. Porque ya me ha pasado más de una vez que llego a la isla y necesito eso. Así que vamos a ir para allá. Oye, el verde no ha ido al centro. Bueno, vamos a ir para allá. Bueno, eso, que hay hackers y es molesto. O sea, sí es molesto. Una vez cada 20 partidas lo tomo bien. O sea, una vez me caí como subnormal, lo sé. Pero estoy tan metido en el tema que neta la partida la estoy tomando muy de fondo. Una vez cada partida está bien, ok. No hay problema. No me enojo tanto. ¿Por qué? Porque igual le podemos usarlo como título de que me encontré un hacker en una partida. Y sea, a lo mejor un título más llamativo para poder hacer un video, pues, que tenga más visitas. Que a fin de cuentas un youtuber lo que quiera hacer es que su contenido se dé a conocer. Así que... Ahí está. Siempre me espero a que tenga 16 de iron y 4 de oro para poder tener una dinamita y un stack de bloques. No sé por qué, pero pues así... Oye, el verde tiene cama. No tiene cama. Me acabo de dar cuenta. O sea, siempre... Siempre me pasa eso. Falta el rosa y el amarillo. Ah, no. Rosa, amarillo y blanco. Los tres tienen cama. O sea, todos, todos tenemos cama. Mira, voy a ir por el amarillo. Pero voy a ir... No, ¿sabes qué? No te creas así. O sea, qué flojera. Qué flojera ir para el medio y ir para allá y para acá. No, a lo mejor voy a ir directamente al verde. Que parece que del verde puedo ir al amarillo. Así que no vamos a hacer eso. Y bueno. También. ¿Qué otro bug tenía Cubecraft? Por ejemplo. Los hackers ya lo dije. Lo del Asha ya lo dije. Lo del Nick. Eso es un problema que yo tenía. O sea, no sé si los demás youtubers tenían ese problema. Pero pues... Creo que nadie ponía nada. Barra nicks. O sea, yo cuando veía los videos de los demás. O usaban otras cuentas. O se ponían a jugar así con su cuenta original. Y es como que... O sea, a mí no me gusta jugar con mi cuenta original. Porque me piden foto. O sea, me da igual que me pidan foto. Lo que me causa conflicto es que el video queda menos entretenido. Y me mató porque no me había dado cuenta. Bueno, obvio no. Eso creo que es obvio. Cubo, eso es obvio. Cállate por favor un mes. A ver, el vato está en la verde. Así que, mira. Vamos a agarrar TNT y bloques, va. TNT y bloques. Ahí está. FR. ¿Cuántos diamantes había hecho aquí? Ala, 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 ala. 12. No, 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 no. Por aguantarme a hacer eso. O sea, LOL. Y me mató. Y me... ¿Y ganó? Ah, no, falta otro. Bueno, es que no sé de hacer otra partida. O... No, les voy a terminar de platicar aquí, va. Y bueno, chicos, lo que les estaba diciendo era básicamente eso. De que no está haciendo nada CubeCraft por mejorar su servidor. Debería hacer cosas como meter mejores moderadores. Meter mejor anti-shit. Mejor administración. No sé, por ejemplo, los mapas de CubeCraft. ¿Cuánto tienen esos mapas? O sea, yo sé que metieron mapas hace poco, pero... No manches, o sea, un servidor... Si yo tuviera un servidor, metería mapas, yo que sé, cada mes, cada algo así. Un mapa diferente y quitaría el menos jugado. O sea, vería las estadísticas de mi servidor y vería... No, pues el mapa de celular, por decir un nombre... No tiene tantas... No entran tantas personas. Entonces vamos a quitar ese mapa y vamos a meter otro. O yo qué sé, ¿sabes? Meter tipos de Skywars. Algún tipo de modalidad de Skywars que tenga algo diferente, ¿sabes? Que no sea lo mismo de siempre. ¿Qué? Ah, caño, me voy a caballo. Yo haría eso por mi parte. Si yo tuviera un servidor... Ahorita mismo no tengo servidor porque no tengo tanta confianza en los demás. O sea, no quiero que me pase algo al estilo como Ender o algo así. O sea, ¿sabes? O sea, después cuando crezca más a lo mejor y tengo mi propio servidor. Que eso sería bastante cool. Voy a tener muchas cosas. O sea, ese servidor va a ser la polla con cebolla, amigos. Pero bueno. Eso es lo que les quería decir. Muy probablemente el 80% estoy seguro de que la mayoría de los youtubers grandes vamos a dejar de grabar en CubeCraft. Porque no se lo está ganando. O sea, el público que tiene, aunque sean 3.000 personas, no se lo merece. De esas 3.000 personas, 3.400, como 400 personas son cacers, ¿sabes? O sea, no. No. No está chido ese asunto. Así que nada, chicos. Yo, por lo mío, por lo pronto, yo no estoy diciendo que no voy a dejar de... O sea, no voy a jugar en CubeCraft. Yo estoy diciendo, quiero que quede esto claro, que voy a grabar muy poco en CubeCraft. Antes, siempre eran todos los videos en CubeCraft. De que, ah, vamos a jugar una partida Skyward. Uh, ahí. O voy a probar un Texture Pack. Ahí jugaba. O voy a jugar una modalidad diferente. Voy a jugar Bed Wars. O voy a jugar una modalidad nueva. Oh, metieron Lucky Blocks. Y me dijo, no, pues, ya no. O sea, antes era así. O sea, yo lo reconozco. Antes era que, ah, sí. Muy fan de CubeCraft. Y aunque fuera un servidor que no está hosteado en un lugar cercano a mí, donde está México. Pues no tenía un buen ping. Pero aunque fuera por eso, yo sé que a ustedes les gustaba. Y por eso lo grababa. Pero ahorita estoy seguro de que a la mayoría de ustedes no les está gustando ese servidor. Por eso mismo que les estoy diciendo. Por todo, todo lo que les estoy diciendo. Me estoy extendiendo mucho. Yo sé. Eh, pero... Es que les quiero platicar todo, todo de golpe, ¿sabes? Quiero platicar todo de golpe. Eh, por lo pronto, ahorita me estoy metiendo mucho con un servidor. No, con servidores no premium y así. Pues para que... Porque yo sé que muchos de ustedes son no premium. Y pues, a lo mejor. Y traemos muchísimos más servidores. Muchísimos más partidas. Muchísimos más videos en servidores no premium. Ya que a ustedes les causa un poco de ilusión. Saber que yo juego en un servidor. Que ahí me hicieron un mapa en un servidor. Y tener todo ese tipo de cosas. Pues, para eso están los servidores no premium, ¿sabes? Porque ahí, pues, les puedo decir. ¡Métan un mapa de caballos! Y pues lo meten, ¿sabes? Por ese lado está chido. Así que, nada chicos. Esto ha sido todo por el video del día de hoy. Si eres nuevo y te gustó ese tipo de contenido. Yo regularmente no hablo tan serio. O sea, ahorita hablé medio serio, medio rarillo. Pero, regularmente soy muy subnormal. Así que, si te gustan los videos. Me encanta la escena. Cómo se ve el caballo de fondo. Es como que mi... Espérate, no te alejes. No te alejes, así. Espérate, espérate. Salta. No, espérate. Así, así. ¡Ay, caballo! Bueno, eh... Así que nada chicos. Eso ha sido todo por el video del día de hoy. Muchas gracias por verme. Y nos vemos hasta el siguiente video. Un gran saludo y... Hasta luego. Adiós. Bye.